... Señoras y señores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Señora Denise, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición. Muchos temas hoy. Muchos temas. Y vamos a comenzar directamente con la Embajada de Brasil. Allí está nuestro móvil con Marcelo López. Dos presidentes en una reunión. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, y esto es para finalizar la intensa actividad que ha llevado adelante el señor presidente de la República Federativa del Brasil, Fernando Enrique Cardoso, en nuestro país. Se realiza un cóctel en la residencia del Embajador de Brasil sobre la calle Arroyo, aquí en pleno centro de la capital federal. Han sido invitados no solamente funcionarios de ambos gobiernos, sino también empresarios, legisladores. El expresidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín. Las Fuerzas Armadas en su conjunto se hacen presentes a través de sus jefes. Intensa actividad protocolar, entonces, en la residencia del Embajador, que en segundos nada más vamos a completar con más información. Perfecto. Allí vamos a volver, Marcelo. Para, bueno, Enrique. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Señora Denise, ¿seguimos? Seguimos con nuestra frase del día. Vamos directamente al primer tema. Una frase larga, prolongada, de protesta. Los bancarios, hoy en Buenos Aires. Trabajadores y dirigentes de la Asociación Bancaria protagonizaron serios incidentes en el edificio del grupo empresario Pérez Compán, a donde concurrieron para protestar por la quita del 2% entre los intereses y comisiones bancarias que eran destinadas a las obras sociales. Unos 100 bancarios se concentraron frente al edificio de Maipú y Rivadavia para luego ingresar por la fuerza pidiendo entrevistarse con un empresario. El reclamo central es la defensa de los beneficios sociales, los salarios y las condiciones de trabajo. Desde el año pasado...